Bueno, felicitaciones por esta competencia. ¿Cuáles son las sensaciones a día de esto? Bueno, la verdad que paradójicamente mi físico me sigue dando muchas satisfacciones. Empezamos este desafío como algo muy... sin la seguridad de poder alcanzarlo, porque si bien estoy acostumbrado a la competencia, con los maratones y competencia de resistencia, pero esto la verdad que era un desafío muy grande y bueno, llegamos allá con la sorpresa. Fumos un poco a pasear, a dar la vuelta y llegamos con la sorpresa de algunos números que... que bueno, como el primer puesto. Este tipo de competencia creo que si no entrenás, no hay suerte. El premio es una suerte, porque se dio gusto, la cantidad de encriptos, pero el llegar creo que es productor de entrenamiento. Bueno, felicitaciones. Un gusto muy grande de haber podido llegar, una satisfacción, tanto, sobre todo por Jan, ¿no? Porque en realidad el objetivo era que él lograra llegar a la meta, como se hizo. Básicamente lo más importante es que entramos dentro del tiempo límite, que eran 8 horas, nosotros entramos con 7 horas 25. Y bueno, una cosa que yo siempre tengo en cuenta es que nos sorprendió un poco lo bien que estábamos, porque calcula que de 2.500 encriptos hubo 700 que no clasificaron dentro del tiempo límite. Así que bueno, para nosotros fue más que bueno el resultado y nos venimos con un primer puesto de sorpresa, ya que Jan tenía su categoría como discapacitado.